Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que vean muy bien. Bueno, acá les voy a presentar una cacería de vizcachas con rifles de nitropistón. Por un lado vamos a tener un GR1600, por otro un SR1400 y un SR1000. Para todos aquellos que tengan la duda, los rifles a las vizcachas de aproximadamente 15-30 metros las mata. Los 3 rifles. No quieran disparar de más lejos porque no les va a hacer efecto. Además de que el tiro tiene que estar bien pegado. Sí o sí en la cabeza. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.